Se viene el campeón de campeones de God Level por puntaje En esta ocasión Asesino y Chuty quedaron campeones sin réplica Lo que les dio una puntuación parecida a la de Jaycee Stewart Por lo cual se va a llevar a cabo una final de finales por un empate técnico por así decirlo Y vamos a ver quién es el campeón de campeones entre Jaycee Stewart Que fueron los campeones de la fecha de Argentina Contra Asesino y Chuty, campeones de esta fecha Perú, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar Una batalla tremenda, sin precedentes, vamos a ver qué es lo que está pasando Tenemos Stewart y Jaycee y Chuty Asesino ¡Qué un fuerte ruido! Ahora sí, necesito toda tu energía Manos arriba Perú, te pido que pongas las manos arriba, dale, dale ¡Jaycee! ¡Jaycee! ¡Mandace bien! ¡Todo mano arriba! ¡Cero! ¡Vamos en 3, 2, 1! Oye, Jaycee, mejor esta situación evalúa Porque te voy a abrir como si fuera ganzúa Ya llegó la crúa Oye, Stewart, mejor evacúa Porque mi estilo te licúa Eso es lo que me decía en la cara A cara tendría que decir si realmente ganaban En octavo los cagan En cuarto los cagan Yo para ganar así preferiría no ganando ¡No! ¡Ah! ¿Y tú qué has ganado? Si con enigma nos has esquivado Si con letra nos has esquivado Pero somos el karma porque llegamos tarde o temprano ¡Uh! 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 Pero yo te choco Eh, iban a ganar pero se quedaron por poco Habla de licuar, para mí eres un topo Porque yo soy Spencer y Go Clever Eres licuador locos Es mi hijo de los locos Yo te hago poco a poco rap como hace Barroco Hoy ahorita lo mato y lo decapito Me siento mal porque eres mi hijo peruano favorito ¡Ay! Peruano favorito pero desconozco Ahora la culpa de ustedes Crearon un monstruo Se tuvieron todo el tiempo preparando para nosotros Esos no son los mejores del mundo que conozco ¡Ah! ¡Ay! Si tú lo eres hijo de perra Si no es por tu hype Todos te entierran Ganaron en Argentina y se alegran Si ganas una batalla ahora has perdido la guerra ¡Ay! ¡Yos! 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 Tienes tres meses Este es tu campeón pues no es lo que me parece Yo soy asesino que todavía has ganado varias veces Pero tengo una pregunta ¿Cuántas te las mereces? ¡Ah! ¿Cuántas te las mereces? ¡Yo! ¡Vamos arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cero! ¡Vamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! Si somos los del segundo lugar Son los mejores, venimos a llorar Y luego este pendejo me quiere cuestionar Diez años en el podio y luego me vienes a hablar Pero si eres noble, yo se podría decir que rapeo el noble Que voy a perder la guerra, pero lo real es hombre Volvernos a salvar hasta el último hombre El último hombre, pero sabes que finge Otra vez yo le rompo la nariz Están llorando como en Argentina cuando se le exige Y vuelven a llorar, que es la película origen Pero tú sabes que yo soy letal ¿Por qué no lo aceptas de que este tu final? Él sabe que yo le gané, que él me ganó mal Este es la venganza por el tour world internacional Stewart muy bajito, sinceramente no veo cómodo Jay sacando la casta, obviamente está de local Se siente arropado por su gente Y del otro lado Chuty y Asesino más regulares ambos Sinceramente si fuera por eso Se la debería llevar Asesino y Chuty en este primer round Vamos a ver este segundo round ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! Que no soy alguien, me lo dicen las galas Y estoy rapeando contra vos Eso no vale nada Yo que te admiraba Yo que tiro la clava Ahora me di cuenta No soy real como soñaba ¡Ey! Yo que soñaba Eso es lo que me alegra Llora, llora, llora esta mierda Sigue llorando, hijo de perra Que tú no eres un cactus Tú sí te quedas sin reserva ¡Ey! Ya me quemo la cornisa Tengo ventas, me mato, talla prisa Haciendo cuenta que yo tengo letras Y no pongo a mi vírima con prisa Asesino hoy día Así que te hago trizas Pero Chuty no, ¿por qué? Ya le di cuatro palizas Cuatro palizas, pero por favor, encanto Tengo el internacional Eso no es para tanto Yo si caigo me levanto ¡Ay! ¡Puta madre, Jace! Me he tropezado con tu llanto ¡Sí! Te he tropezado con tu santo Pero no me preocupa Porque ahora lo pacto Asesino en tu trofeo Fuiste el más hardcore Chuty, este es el tuyo El mejor actor de reparto Me reparto En lo que se nota Porque yo reparto A estos dos idiotas ¿Dónde te has dejado a ver? Es idiota Perdió una mochila Y con la vela y compró ¡No! Estuardo se echa otra Saben que negan Saben que llegan No ganan los perros Porque no te vas a tomar la vacota Esa lágrima El sabor de la derrota Y voy a hacer que te tomes Hasta la última hora Sí, sí, me la tomo O me controlo el gol Y sabes que no lo asomo Me la tomo Y hasta dentro me lo llevo Y no me haces nada Porque complaces cual placebo Con place cual placebo Se nota que este no puede nene Perdón si la veo Pero este no me entretiene Le dieron otra mochila Esta no se llama Vene Pero tiene el plan perfecto Para ganar esta gozle ¡Ah! Se ha gole menos la mochila Porque ya sabe que es para Pero se sabe que no te canta Porque se sabe que no te canta Porque se sabe que le voy a poner Porque se sabe que ya tengo más experiencia La última moda Eso tiene urgencia Te la tomas tú Porque se agota mi paciente ¡Tiempo! 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 Shuty impresionante Impresionante Jace muy apoyado por el público Se nota bastante Que este equipo está siendo local Y este Muy bien No voy a criticar nada Asesino de Shuty Le gritan muy poco Demasiado poco Diría yo Si le puede decir eso En una misma oración ¿Vale? Una gran batalla Pero siento yo Que hasta el momento Este round Posiblemente sea de Stuart y Jace Desperdí un poquito más Stuart Vamos a ver el último round Hasta ahorita para mí Sería lo más ideonio O lo mejor Una réplica Aunque siento que Chuty y el vecino Están un poco adelante ¿Vale? ¡No! Quisiera que no se pierda Los culos ¿Quién se ha merecido Lago Leve A estas alturas? Voy a borrar Esas lagunas Ellos han tenido Dos localías Nosotros ninguna Aquí se preguntan En casa No tienen dudas ¿Y acaso yo soy culpable? ¿Acaso de eso Tiene la culpa Este padre? Te explico que no van A poder ganarme No queda otra Más larga Aceptar que ya soy grande Que ella es grande Por favor nena Estás tratando como alma en pena Estás llorando como alma en pena No llores por una batalla Llora por algo que valga la pena Por favor marico si lo combino Tengo otro doctor y la clon Ya no la cocino Me subestimaban Pero yo no me subestimo Y demostré que no tengo miedo Ni al chute Ni al asesino En la final no teníamos falla Si perdíamos Nos decían que se vaya Y me siento Stuart No se estraya Porque papo Me está dando batalla Me da batalla Claro que si es mi amigo Dice que son cholón Y son testigo Entonces El ego es un paso Donde están vestidos Y se podría decir Que pasa problema mío Pero que me dices breve Si estamos aquí En FMS y en God Level Estás en la liga Andando en level Entonces no hables de la mierda Que somos mierda como ustedes Y se hace popó En frente Fuma en la pipa Lo hace de repente Te hace popó Soy tu papá Y de repente No compras ni la derrota En la tiendita de Don Pepe Dice rap o rap Y todo con la rap Pero sabes que te gano Y eso se ha visto en el vídeo La única R Es que te patrocina rap Pero soy yo El que reparta a domicilio Dice que él le da a domicilio Es un bechabú Pero ahora está perdiendo Porque ese eres tú Si le habla de localismo Y lo dice con actitud Pero si lo hace él Medio que sí que grita Pero que quiero que lo persiga Ay tú Eres de los que los fans investigan Tú pones cinco soles Y pones cinco gigas Mientras que asesino Te da una póliza en Lima Pero lo dicen con actitud Y eso se lo saben Con virtud Habla de claro De claro Lo dice Perú Hay muchos raperos Pero el peor eres tú Vale Este round Más bajitos El team Stuart Y Jace Vale No como en otros rounds Me refiero Chuty impresionante Asesino Bien Muy bien Diría yo Para mí la batalla Es de Chuty y asesino Pero una réplica No la vería mal Vale Pero bueno Veamos Vamos a ver Campeón de campeones ¿Vale? Asesino y Chuty Asesino Y Chuty Campeón de campeones Buena batalla Muy buena batalla Me esperaba un poquito más de Stuart En los primeros El primer round estuvo apagadísimo En el segundo round Despertó un poco En el tercer round Regularzone Jace Se sentía más cómodo Si tú tienes otro comentario Puedes dejarme en la parte De los comentarios Tu opinión Vale Todo con respeto Esto simplemente es para Retroalimentar Esta es mi opinión No es este Simplemente No es una verdad absoluta ¿Vale? Simplemente es mi opinión De lo que observé De lo que sentía Más bien Este Si tú tienes otra opinión Te la respeto Y puedes dejarla aquí En los comentarios ¿Vale? Deja tu like Si te gustó el video Suscríbete si no has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Twitter e Instagram Sígueme Y te lo dejo en la parte De la descripción Y junto a mi canal de Twitch Para que si te le gusta El rato El rollo de los videojuegos Pues ahí estés ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video Con más rap No, no, no.